Y pasamos entonces a darle respuesta al caso número dos. Nos lo envía Raúl Blanco y Raúl Blanco quiere conocer cuáles son las consecuencias de no pagar el condominio en un inmueble con una deuda bastante alta porque sencillamente no tiene dinero. Y esta persona vive de una pensión y que escasamente le alcanza para comer, como él señala. Inclusive también nos dice que esa deuda ya está llegando a los 900 dólares, cada día se hace más grande y la persona no tiene como comprobado. Las consecuencias de no pagar el condominio en primer lugar, que se va a seguir acumulando esa creencia por los gastos comunes a los cuales está obligado, que posiblemente quienes dirigen el condominio o la comunidad de copropietarios pudiese, mediante una asamblea de copropietarios a la cual también está invitado y debe asistir este propietario, pudieran decidir a futuro y tomando las consideraciones, intentar una acción de cobro de bolívares por la vía del procedimiento ejecutivo que es el que se establece para hacer la cobranza de esta creencia. Y que si ese juicio puede llegar y continuar y llegar a su fin, pues pudiese ocurrir que el juez declarara el remate o la subasta del inmueble para pagar en primer lugar la creencia al condominio con las costas y costos que ese juicio haya implicado y en segundo lugar devolverle la diferencia al copropietario y se va a quedar sin vivienda. ¿Esta es una posibilidad? Sí la es. Sí la es en aquellos casos extremos a los cuales se pueda llegar cuando no han habido convenios de pago. Me imagino que la consulta y la inquietud es porque le han dicho que pueda perder la vivienda. Bueno, si no se llega a convenios de pago con la comunidad de copropietarios, no se sientan a ver cuáles serán otras alternativas que esta persona pueda tener, pudiera, por supuesto con un procedimiento que es muy costoso, mucho más costoso que la deuda que pueda tener esta persona, pues dar curso a una acción judicial para poder pedir en forma forzosa el pago de esa deuda. Ahora, lo que yo les digo, estas son las consecuencias legales de no pagar el condominio. Hay otras alternativas que pueden buscarse, como saber si esta persona tiene otras oportunidades que puedan abrirse para hacer el pago de la deuda, como sería el alquiler de un puesto de estacionamiento, si es una persona que vive solo, sentarse a pensar si a lo mejor pudiese alquilar una habitación que le ayuda a cubrir o tener un ingreso adicional para poder pagar y poco a poco bajo un convenio de pago de esa deuda. Pero básicamente esa es consecuencia, la primera consecuencia legal jurídica que le puede ocasionar es la pérdida de su vivienda si se lleva a un procedimiento judicial cuyo objeto sea la recuperación de esa creencia. Esa es nuestra recomendación de buscar convenios de pago y por supuesto preservar su vivienda. En algunos casos han habido personas, bueno, en condiciones muy particulares, que a fin de evitar una situación como esa han preferido a lo mejor mudarse a un inmueble mucho más pequeño o en condiciones que realmente estén para poder pagar los gastos que se generen. Cuando nosotros hablamos de esta posibilidad, algunas personas se espantan, pero en otros países creo que mucho más maduros que nosotros, emocionalmente, socialmente más maduros, las personas se dan cuenta hasta dónde pueden llegar con sus obligaciones y buscan soluciones como esta. No le adjudican la falta de pago, las consecuencias que puede generarse para una comunidad, que un grupo de vecinos que por este tema tan difícil, tan terrible de la hiperinflación unido al COVID, pues se vean en esta situación. Pero justamente la obligación es personal, puede hacer una solución de los copropietarios que pudieran por razones humanitarias y muy particulares asumir la deuda de esta persona, pero no es lo que está establecido en la ley. Esto sería producto de las conversaciones, de las deliberaciones y actos de solidaridad que pudieran hacerse entre los vecinos. Pero en honor a la verdad es una deuda que debe asumirse personalmente y hacerse cargo de ella de la mejor manera. Son las 8 y 35 minutos de la mañana y ya dimos respuesta al segundo de los casos. Y vamos a ir a nuestra primera pausa musical y la vamos a tener con David Bisbal y Juan Luis Guerra. Si no te hubieras ido, ya regresamos.